No comprendo, Señor Tu amor infinito Que siendo tan rico Por mí hiciste pobre Pagando el precio Por toda mi maldad En la cruz del Calvario Sufriste por mí Cuán grande amor Que tuvo el Padre Enviando a su Hijo A morir en la cruz Para todo aquel que crea No sea condenado Más tenga vida eterna Por medio de Jesús No comprendo, Señor Porque tú me amaste Porque te humillaste Ante este mundo malo Diciendo en reina y reyes Y señores, señores En la cruz del Calvario Sufriste por mí Cuán grande amor Cuán grande amor Que tuvo el Padre Enviando a su Hijo A morir en la cruz En la cruz del Calvario Para todo aquel que crea No sea condenado Más tenga vida eterna Por medio de Jesús Para todo aquel que crea Para todo aquel que crea No sea condenado Más tenga vida eterna Por medio de Jesús Que será un desagullado En la cruz del Calvario Gracias por ver el video.